Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a otro episodio de Unifútbol, el capítulo 7. Capítulo 7 de Unifútbol. Lo habíamos dejado donde el otro día, exactamente donde el otro día. Es decir, aquí donde vais a ver, es 15,30 puntos, vamos a decir que estamos cómodos. Hemos terminado primera vuelta, por cierto. Hemos finiquitado primera vuelta. Y la verdad que es una puntuación muy buena. Ahora, creo que el promedio es unos 28 puntos por vuelta que estamos promediando. Eso haría sumar 56, yo creo que con 56 estamos siempre salvados. Mi experiencia me dice que estamos siempre salvados. Y como estamos buscando un equipo como mínimo a medio plazo, no sirve. La temporada que viene, en principio, pinta mejor. Me he dado cuenta de un detalle, por cierto, que lleva tiempo sin poner a Lillis de titular. Lo tenía desconvocado. Creo que ha estado como dos partidos en jugar. Y es nuestro portero titular. Por cierto, hay que tener mucho ojo con esto. No me estoy dando cuenta de ello porque necesitamos un portero para la temporada que viene. Lillis no va a estar. No renueva. Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado con eso. Tenemos que tener un poquito de cuidado con eso. Más cosas que tenemos que tener cuidado. Cansancio. Summerville empieza a estar muy cansado. Pero, o sea, ya parte de 67 en cada partido. Quieren ser el azar lo mismo. Ahora con la llegada de esforza, pues esperemos que esto cambie realmente. Bastante, ¿vale? Cambie bastante. Jugadores también que están cansados, como Kigli, como os he dicho. Se va a estar tan longa, ha recuperado un poquito. En general estamos mucho mejor, pero... Pendientes de ventas. Necesitamos vender, sí o sí. Y acabo de repasar el balance y me he dado cuenta de que todavía, todavía seguimos con balance positivo entre taquilla, vallas y... Ah, mirad. Merchandising. Fijaos. Fijaos lo que nos ha llegado, ¿eh? Con dos tiendas. Y eso que una la creamos hace poco. 134.000 euros, chicos. Es casi las nóminas de media temporada de los empleados. Poquísima broma con esto, ¿eh? Poquísima broma. Entonces, ahora mismo estoy enfocado en dos cosas fundamentales. Es en la intención, que creo que es buena, de que venga Cristian Salvador para la temporada que viene. Y ahora tengo que empezar a pensar en traer un portero, ¿vale? En traer un portero. Enseguido solo tenemos a Caprile, aquí ahora mismo, que tiene 19 años y que podría ser una buena opción. Desde luego ahora mismo sería la mejor opción que tenemos. En planificación Caprile ahora mismo sería el segundo mejor portero por delante de Lilis. ¿Qué pasa con eso? Que nos sale Okoye. Pero Okoye, el amigo Okoye, es un poquito más caro. Y la temporada que viene, teóricamente, está en último año de contrato. Y Caprile cuesta... Hostia, pero Caprile cobra mucho más que Okoye, ¿eh? Caprile cobra muchísimo, tíos. Muchísimo. Bueno, vamos a echar un vistazo... Esto no suelo hacerlo, pero vamos a echar un vistazo en transferibles. Porque a veces hay cosas, ¿vale? A veces hay cosas. Cedibles no quiero. No quiero cedibles porque la temporada que viene no van a estar. Y necesito algo seguro para la temporada que viene. Entonces tenemos por aquí este jugador, por ejemplo. Plach, 28 años. Un poco justa la ficha. Me gustaría más algo así o algo así para poder ir subiendo. Lo que pasa es que este jugador, Adonis Pineda, pues hombre, en principio... Vamos a Souseth aquí. Vamos a ver si hay algo más interesante. Si no, seguiremos y buscaremos ya de cara a final de temporada. No pasa absolutamente nada, ¿eh? Chang Wei. Chang Wei... Es que Chang Wei cobra mucho. Este hombre es muy malo. Bueno, cosas como son. Tiene 17 años, también te digo, ¿eh? Pero es bastante malo. Este pues estaría, yo creo que un poco a límite, me imagino. No lo sé. Este cobra mucho. No estoy viendo... Ah, vale. Ya decía yo. Porque si vale 44.000 es que lo compro ahora mismo. Lo que pasa que ya no va a venir de 39 años. Estos jugadores ya no sirven, chicos. Es una butada. A mí me molaría, ¿eh? Voy a probar. Voy a probar. Antes en Unifútbol... Esto es una prueba que voy a hacer con vosotros. Antes en Unifútbol, jugador que pasaba de los 33 años, jugador que ya no te va a venir. Y que ni siquiera... Mi experiencia me decía que ni siquiera renovaban. Vamos a probar. Es muy, muy barato. Es ultra barato. Entonces, la ficha anual... Aquí lo podemos pagar. No sé, 110. No sé, ni idea. La cláusula me da un poco igual, pero vamos a poner esto. Vamos a poner... Mira, ves. Ya no me deja. Como veis, no hay cambio. ¿Veis que no se puede? Entonces, no se puede hacer. ¿Vale? La prueba está hecha. Vale. No pasa nada. Perfecto. Y este hombre tiene 20 años. Mirad. Este ya sí que podría entrar. Para saber esto... Para saber si entraría en planificación Lucio Segovia. Es el que hemos puesto ahora mismo. ¿Puede ser? Sí, sería nuestro tercer portero. Bueno. Son 400.000. Lo pensaremos. Si no, buscaremos. Ya os digo, ¿eh? De cara a final de temporada. ¿Vale? Sin problema ninguno. Así que nos vamos a jugar el primer partido. Chenderham. Nos jugamos, obviamente, bastante con el Chenderham. Porque es uno de nuestros rivales, vamos a decir, directos de momento. Vamos al lío, chicos. Vamos al lío. Empezaremos con ventas, etcétera, etcétera. Y vamos a ver si podemos sumar algo. Siempre nos suelen meter en los primeros minutos, ¿eh? Paul Valentina Amarilla. Bembele Amarilla. Bueno, no quería hacer ningún cambio. Kigli se va. James para adentro. Kevin se va. Entra Begins. Y no voy a cambiar nada. Nos vamos a mantener así. Pues bueno, pues derrota. Es lo que hay. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada por perder. Yo os digo que, insisto, en ningún momento, pese a la plantilla que tengo, estoy pensando en terminar en esta zona. Estoy pensando en terminar siempre, siempre aquí. Que, hombre, que me gustaría más ir un poco sobrado de cara a final de temporada para estar tranquilo, para gestionar mejor el club. Sí. Eso siempre. Eso siempre es lo que me gustaría. ¿Vale? Eso siempre. Pero, en principio, mi idea está enfocada. Uf, cinco semanas tan, tan longos. Menos mal que estamos fichando, ¿eh? Infantil o cuatro días no es mucho, la verdad. Pero para este partido no está ninguno de los dos. Entonces, sí que vuelve Mike Jones. Vale. Entraría aquí Negan. Perfecto. Porque el amigo, quizá Kevin, Kevin defensivo, ¿no? Por esforza. Sí. Epa. Mirad, esforza cuando pasa de medio centro defensivo a medio centro. Sube la capacidad defensiva, tíos. ¿Y Kevin? ¿Le pasa algo? Y Kevin la baja también, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué cosas, tío? ¿Qué tontería, verdad? Pero vas viendo cositas que están bien, supongo. Bueno. Vamos a ver primero si el amigo Cristian Salvador nos ha dicho algo. Que nos habrá dicho que no, obviamente. Obviamente el jugador rechaza, por supuesto. Le está ofreciendo renovación en el Sporting. Entonces. Tampoco me quiero pasar mucho, pero 500 sí que le voy a ofrecer, ¿eh? 500 sí que le vamos a ofrecer. En cantera no vamos a tener nada. Y en primer equipo, decidme que, mira, Herd tiene. Pero Herd no está a la venta, ¿no? Y ha recibido una oferta. ¿415 por Herd? No. No, no, no. No, no, no. Que se limiten a la cláusula, amigos. Pero estas cosas pasan, como os digo. Mirad. Aquí ya Mike rechaza. Enjoli rechaza. Brown, pues... No tiene. De momento. Tenemos a Bidin, que ha dicho que no. Y Zouma. Que nos ofrece por Zouma. 540 por Zouma, chavales. 540 por Zouma. Esto tenemos que venderlo, ¿no? Tenemos que... Sé que... A ver, espérate. Zouma... A ver, tenemos a Tom Davis, ¿vale? Herdly, que es... Son los dos puestos de lateral. ¿Quién más teníamos? Tenemos a Scott Wilson, aquí. Para un apaño, yo que sé. ¿Vale? Brown es lateral nada más. Y tenemos que tener otro más, porque si no, no lo vendo. Aún meteremos a Bobby Thomas, pero... Bidin también. Uf, pues... Pues no tenemos mucho más, ¿eh? Vale, hacemos una cosa. Si vendemos a Zouma, no vendemos a Bidin. ¿Verdad? Si vendemos a Zouma, no vendemos Bidin. Esa es la idea. Vamos a hacerlo así. Porque Bidin... ¿Cuánto cuesta Bidin? ¿Dónde estás, cabrón? Bidin, ¿tú cuánto cuestas? Hombre, podrías costar lo mismo. Lo que pasa es que no te quieres ir. Zouma es más joven, ¿no? Vale. A ver, en teoría deberíamos quedarnos con Zouma y vender Bidin. Vamos a aguantar un poco, tíos. Necesitamos pasta, ¿eh? Pero vamos a aguantar un poquito. Vamos a aguantar un poquito. Nos están haciendo oferta por Her también, pero lo hemos rechazado, ¿eh? Por supuesto. Así que vamos a aguantar un poquito. Y aquí en fichajes no se tiene que mirar algo enseguidos. Nada, ¿no? Enseguidos en este momento creo que nada. Bidin está teniendo ofertas, es normal. Okoye también. Pero nosotros ahora mismo con el dinero que tenemos no podemos hacer mucho más. No deberíamos hacer mucho más. Estamos un poco fastidiados en cuanto a alineación y venimos de perder. Y además nos enfrentamos a Grimsby que va súper fuerte. O sea, estamos sumidos en un momento bastante complicado. ¿Vale? El estadio no se llena. Mala pinta tiene todo. Madre mía. Qué mala pinta tiene todo, macho. 175 cambios, ¿verdad? No estamos tan cansados ya, ¿eh? Podemos quitar Kiggly para... Uff, claro. Kiggly sería James en Jolly, ¿verdad? Vale. Me gusta. Bien, por Valentín, tío. Minuto 92. Y algún cambio que podemos hacer tonto. Minuto 92. Summerville. Por Negan. Negan puede... Este en izquierdo... No, este en modo derecho no puede jugar. Pero en Jolly sí puede, ¿no? Sí. Entonces va así. Y entra Negan. Los últimos minutos. Perfecto. Victoria clave, ¿eh? Victoria muy bestia, tíos, ¿eh? Porque venimos de... Con mala alineación, pocos puntos, sacando pocos puntos, nos viene de lujo. Son ya 33 los que tenemos, ¿vale? Y vamos a mirar qué pasa por aquí, tíos. Primer equipo. Herda hemos rechazado. El juego del jugador también lo había rechazado. Mike James aquí ha rechazado. En Jolly acepta la de Steven H. Pero es que... Es que... Uff. Es que, uff. Bidin está rechazado. Y Zouma aquí ha aceptado. Pero es que... No nos atrevemos. No nos atrevemos. Quizá la venta no tenga que ser... Eh... Zouma. Por cierto, Infantino, ¿qué valor tiene? Mirad, Infantino. Por 300.000, ahora mismo podríamos venderlo casi por el doble. Tan longo nos costó menos de 300. Rackleff ha venido de abajo. ¿Y dónde tenemos, por ejemplo, qué valor tendría Pembele? Un valor tope de 800.000. No es tanto, pero la temporada que viene van a tener más seguro y esforza. Que nos ha costado, chicos, 300.000 también, eh. Creo. Más o menos, ¿no? Y Summerville... Bueno, todos estos... Acordaos estas cifras porque el año que viene van a ser mucho mayores, eh. Mira, Martín. 13 años, tío. La Virgen. Bueno, esto va para muy largo. Ni siquiera para la temporada que viene. Es una putada, eh. Yo... Sí está guay que sean jóvenes porque van a subir bastante teóricamente. Pero, hostias. Eh... A ver. Quizás un poco demasiado. Eh... Aquí tenemos ya los delanteros marcados. Vamos a hacer una búsqueda de porteros, en este caso. ¿Vale? Precio máximo también. Sí. Puede ser por ahí. De hecho, mirad, en presión... En presión. En presión. En presión máximo vamos a poner 1,1 millones. Y aquí vamos a quitar finalización. Vamos a quitar pam, 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 pam. Vamos a poner portero sin más. Y vamos a poner, yo qué sé. Aguirre sobrio alto. No, vamos a poner portero sobrio. Sin más. Mmm... Y vamos a poner regularidad. Y le damos, tíos. ¿Vale? Hacemos una búsqueda por ahí. Y poquito más, me parece. Comprobar que nos ha dicho nuestro amigo Cristian que... Porque estamos esperando. Coño, estamos esperando. Vale, de lujo. Hacemos alineación. No sé si ha vuelto alien o no. Pidignada. Infantino flojo. Radcliffe tampoco. Y Tanlongo tampoco. Entonces mantenemos esta alineación, ¿no? ¿Qué ping-ping-insforza? Sí, ¿verdad? Earthly. Earthly. Earthly aquí, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, y lesionados. ¿Podemos hacer algo? No, no puedo. Aquí, a Infantino. Lo podemos infiltrar, chicos. Pero aún así Infantino no está, ¿verdad? No. Infantino no está. Infantino no está. Infantino se fue. Infantino no sé qué en de tu vida. Vale, Bradford. Decimos noveno, 30 puntos. Otro rival súper directo. Aunque ahora mismo me temo que la mayoría lo son. Quitando los seis primeros, la mayoría lo son. Así que, bueno, venimos a ganar, con calma. Todo lo que sea sumar, como digo siempre, de lujo. Insisto, creo que el rendimiento de Summerville... Bien. O sea, mejor de lo que yo esperaba. Realmente. Bueno, Kigli amarilla, yo lo tengo bastante claro. Luke James y Angel Lee. Minuto 75. Quizá es bueno refrescar aquí Begins y tenga hueco este hombre. Y final. Bueno, ahora sí que estamos muy, muy bien, ¿eh? Ahora sí que podemos decir que... Que bueno, salvo que se complique mucho... Me están apretando atrás. Yo sigo pensando que menos de 50 es imposible que haya que hacer. Así que nos queda mucho camino todavía, ¿eh? Por supuesto que nos queda mucho camino. La verdad que nos queda bastante camino. Mira, Kigli no está. Kigli se fue. Hacemos este cambio. Vamos a ver qué tenemos por aquí. No recuperamos a nadie. De hecho, Infantino... Mirad, otra vez. Infiltramos de nuevo a Infantino. Quedan cuatro días, tío. Qué raro. Bueno, Kigli se va a ir y tenemos que meter algún delantero aquí que esté un poco mejor. El que sea, realmente. Y en este caso es este hombre. No tenemos más. Ya veis que con todo lo que hemos fichado... A veces la plantilla se queda hasta corta, ¿eh? Mira, otra oferta. No, no. Es que por este precio no vendo. A estas alturas de temporada no vendo. Buena oferta. Va a decir que no, pero sí que la vamos a aceptar. Y Bidin aquí... Mira, la he aceptado, chicos. Esta es la oferta que queremos. Bueno. No es la mejor. No es la mejor, ¿vale? Es un buen dinero y esto hace que no tengamos que vender a Zauma. ¿De acuerdo? Esto hace que no tengamos que vender a Zauma. Así que... Se acepta. Y el jugador se va. Esto hace que tengamos ya... Un balance de 1,8. Perfectísimo. Y ya hemos vendido casi por valor de 4 millones, ¿eh? Casi por valor de 4 millones. Vamos a replantar, chicos. También. Si, ¿no? Comenzar obra. 60.000. Hay que rascarse el bosillo. Eso está claro. Vale, perfecto. Pues hemos vendido a Bidin. Con lo cual... Pues... Ya no tenemos que vender a Zauma. Que también es un alivio. Porque es un jugador joven. Que a lo mejor el año que viene, pues yo que sé. Igual juega mucho más. O lo podemos vender por más valor, ¿no? Así que bien. El equipo no está bien del todo. Y vamos a jugar el último. No es habitual. Es que solo hacer 4. Pero vamos a hacer 5 hoy. Porque no tenemos nada más que... Que mirar, ¿verdad? O sea, enseguida nos falta algo de info. Creo que no. Creo que no tenemos info... Que nos falte. Realmente. Realmente. O sea, nos falta saber por Cristian Salvador. Que está aplazada, ¿eh? No nos contesta, tío. O sea, por medio millón. Cristian Salvador para el año que viene. Yo no lo veo nada mal. Sin coste nada más que el de la ficha. Yo lo veo bastante bien. Y en cantera, pues estos dos... Pre-Pubers. Que los tenemos aquí. Que bueno. Pues el último barro contra Cambridge. Tienen 37 puntos y están novenos, tío. Con 37 puntos. O sea, realmente ganando podríamos estar en promoción. Que no la quiero yo para nada, ¿eh? La promoción. Por cierto, balón parado actualizamos. Vale. Vamos a ver el último ya. Este episodio 3. Que por ser el último perderemos, ¿verdad? Espero que no, pero... Vale. Kevin y Sforza. Ellos también tienen amarillas. Mira, he hecho cambio, ¿eh? Yo voy a hacer cambio, tío. Y va a ser Kevin, ¿eh? Va a ser Kevin para que entre aquí OnlyBanks. Only, ¿sabes? Only. OnlyBanks. Hazme un 360. Many. Luke James, aguantamos un poquito. Sforza ya tiene amarilla. Qué bien todo. De puta madre. Y vamos a quitar a Luke para meter a Negan. No tenemos mucho más. Ya sé que no es lo mejor. Y aquí la putada que tenemos es que... No quiero quitar las forzas, tío. No lo quiero quitar. No lo quiero quitar. Vamos a seguir así hasta el final. Bueno, pues un puntito. Se celebra, ¿eh? Se celebra el punto... No te voy a decir por todo lo alto, pero... Ahora mismo os comento. Ya cierro el episodio. Ahora mismo comento. Si de aquí al final de temporada... Todo lo que sacásemos fuese un punto en todos los partidos que quedan. Que quedan 18. Terminaremos con 55. Nos salvamos. O sea que todos los puntos que sumen ahora... Se celebran. Obviamente como vamos a perder partidos vamos a tener que ganar. Pero bueno. Seguimos teniendo una ventaja súper buena de 14 puntos porque aquí atrás el Oldham está muy jodido. Y el Stevenage también. Vale. Especialmente el Oldham. Pero lo que nos marca es el Stevenage. Perfecto. En Pichichi creo que Summerville me parece. Puede ser. No. Skilly con 6. Y Summerville con 5. Vale. Y termino. ¿Cómo está la serie? Pues está, como hemos visto antes, clasificación. Y está, creo que muy bien. Jugadores que hemos traído. Paul Valentín, 1. Cedible. O sea, cedido. Pero 1. En propiedad. Pembele. Kevin Salazar es cedido, me parece. Esforza en propiedad. Summerville en propiedad. Negan en propiedad, que viene de abajo. ¿Qué más tenemos por aquí que hayamos traído nosotros? Seffeld cedido. Bueno. Infantino en propiedad. Que vuelve, por cierto. Ya vamos a hacer la alineación, ¿no? Ya que estamos. Infantino vuelve por Enjoli. Sin duda. Ahí está. Infantino tienes que jugar de extremo, Kraken. Extremo en este caso izquierdo, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que Infantino... Claro, es más media punta. Pero ahora mismo lo tenemos de extremo. Nos va de lujo, ¿eh? Sin problema. Tiene las cuatro barritas. Eso quiere decir que puede jugar perfectamente ahí. Aunque nos marque aquí que juega de medio. Para nada. Infantino que lo acabamos de meter. Rook en Ange que fue cedido. Radcliffe que viene de abajo. Del equipo de abajo. Y luego tenemos a Tanlongo. Que son todos nuestros fichajes buenos. Que nos vienen muy bien. Y todos jugadores muy, muy jóvenes. Pinta muy bien. Creo que pinta súper bien. Así que... Nada, chicos. Esto pinta muy... Alineación que lo tenemos ahí. Balance. Positivo. ¿Vale? Por dos motivos. Primero, porque después de haber fichado como a seis jugadores. Fichados, ¿eh? En propiedad. O cinco, por lo menos. A Esforza, que no sé si lo he contado, ¿eh? A Esforza. Creo que son cinco o seis. Hemos conseguido 1,7 millones extra para poder seguir fichando y 2 millones, casi 100.000 de presupuesto general. El segundo punto positivo es esto de aquí, más esto, que nos da como resultado 1,6.000, casi 1,7.000, pero bueno, 1,6.000, 1,7 serían 1,8 millones. Supera con creces a los, vamos a poner millón que hay aquí, aproximado que no llega, ¿eh? Pero ponemos millón, millón 300, incluso si queréis que es menos, ¿eh? Podemos redondar en 1.400.000, ¿vale? Pues esto nos da de resultado 400.000 euros extra de positivo cada, creo que cada mes. Bueno, quitando esto, quizá 300.000 positivos o 200.000 extra cada mes. Eso quiere decir que esto va a seguir subiendo poquito a poco, pero va a seguir subiendo. Así que esos son los puntos positivos. ¿Qué más puntos positivos? Obviamente la clasificación y obviamente la edad de los jugadores que hemos fichado. ¿Vale? La edad de los jugadores que hemos fichado. Nos queda por mirar esto, ¿no? Estoy haciendo el capítulo un poquito largo, perdonadme. O esto ya lo he mirado. En Jolie, D&H. Ese que ha aceptado, no, tenemos nuevas ofertas. Es que en Jolie lo podemos vender también. Y Brown, ojo, Brown se puede ir, ¿eh? 142, es muy poco, ¿eh? ¿Cuántos años tiene Brown? 28, es muy poco, pero realmente Brown no va a jugar nunca. Y necesitamos, sí, lo voy a vender. A ver, porque necesitamos hacer... Quitar la estrella aquí, Dios. Así esta barrita ya la podemos controlar un poco más. ¿Qué jugadores hay? ¿Qué jugadores? No, por cierto, balance ya de 2 millones. 2 millones de lujo. Y ahora nos centraremos, ya os digo, en un matador. Que tengo que estar fino por si lo quiero para esta temporada o de cara a futuro. Y nos tenemos que centrar también en un portero, ¿vale? Así que nada, cerramos el episodio por aquí. No os entretengo más. Os dejo clasificación de fondo. Y ya sabéis, como siempre, que me podéis seguir en Twitch. Streamamos 5 días a la semana. Podéis seguirme aquí en YouTube, clickeando en el botón de suscribirse. Y le podéis dar un like, un me gusta a la serie. Si la queréis seguir viendo, si queréis que siga habiendo Barrow para rato. Nos vemos. ¡Gracias!